Oración a San Cipriano para dominar a un hombre Poderoso Dios y por el Poder Supremo te invoco Santo San Cipriano para que concedas mi pedido con la voluntad de hierro y la convicción que así será. Te ruego abras las puertas para dominar alma, cuerpo y mente de nombre del hombre a dominar que estará bajo mis pensamientos. San Cipriano poderoso Santo, bríndame las rindas de su cuerpo, mente y alma para mis fines precisos de amor. Amado Santo, permíteme dominar a este hombre llamado, solo el nombre, para cumplir mis deseos personales. Tuyo es la gracia y el poder, tuyo es mi fe y agrado. Amado San Cipriano, por el poder conferido a los nobles ángeles, por las divinidades que acuden a tu presencia para que tu honor se eleve, concédeme la gracia de tener en mis manos a nombre completo. Permita que a distancia pueda sentirme para que se haga mi voluntad sobre él. San Cipriano poderoso Santo, tú que eres poder divino y por la gracia de Dios Todopoderoso, te pido que mi petición sea atendida, puesto que mis fines no son de maldad, solo de amor hacia el hombre que no me mira ni hace caso mi presencia. Con mi fe y tu bondad todo será dado. Por la gracia del poder de Dios, la Sagrada Virgen María y tu Santo Padre y Divino Cipriano, ya que tú sabes la condena de vivir y ser juzgado injustamente, concédeme la gracia de obtener un favor tuyo, para que puedas salir de esta fría soledad. Amén. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María La forma de poder dominar a una persona resulta fácil si tienes fe. Es por ello que te enseñaré cómo lograrlo con algunas oraciones y un ritual de sometimiento muy efectivo. San Cipriano, el brujo más grande convertido en el mejor de los santos de todos los tiempos. El poderoso San Cipriano te compensará si le rezas esta oración para dominar al hombre que quieres o amas. El santo y milagroso y muy reconocido por todos nosotros estabilizará tu falta de amor. Esta oración hará que recibas lo que deseas de forma insospechada, si lo haces con mucha fe. El efecto que le des será cuando le reces durante un mes al acostarte y al levantarte, sin fallar. Si te ha gustado esta oración, por favor comparte con tus amigas y amigos y dame un like. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para más notificaciones de más oraciones para ti. Y lo bueno de esto, bendiciones para todos. Gracias por ver el video.